El día de hoy mi amigo Foscuro se han cerrado en una prisión de Minecraft en la cual tendremos diferentes pruebas como un parkour, como una prueba de silencio y bueno, demás pruebas así muy randoms y tendremos que escapar de esta prisión, lograremos conseguirlo, ay 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 que miedo Pues nada, espete que aquí todo el mundo ya empezó aquí en el parkour este que yo no, ¿sabes? Vale, partimos con la zona 1, hierro, pues nada, pues vamos a por la zona 1 de hierro A ver, un pequeño parkour, bueno, 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 yo esto, mirad, mirad, mirad como lo paso, lo paso así, mirad, con una mano, con una mano, con una mano Oh, me está esperando ahí, que galandrina me está esperando, hola, hola, hola Ah, vale Vale, con cuidado, juego 2, juego del silencio Ah, que hay un maldito bicho de esos, tío, no me lo puedo creer, o sea, que hay que ir shifteando y despacito Mira, James, James empieza que me puede superar, vaya, pues hemos muerto los dos a la vez Qué lástima que no le puedo pegar, pero sí que le puedo empujar Empujo Qué buena leche, empujado Despacito, despacito y en silencio No No, tío Ay, mira, chicos, estoy haciendo el ridículo en mi propio mapa Aunque, bueno, en realidad no es mi mapa, pero yo, que soy aquí buenísimo en el parkour, estoy haciendo el ridículo, esto no puede ser Delante de mis seguidores, ¿sabes? Que no son gente ni competitiva ni nada, no, no Activo el modo dot, activo el modo dot, activo el modo dot ¡No! ¡Pableitor! ¡Me morí porque se movió el imbécil! ¡Me mató a mí y a él, no! ¿Por qué? Mira, la banderina ¿Qué? ¿Y por qué he muerto? ¿Y por qué había muerto? ¿Pero por qué? Pero por... Pableitor, desearía ahora mismo matarte, eh, porque tú me has matado antes ¡Vamos! No me lo podría de creer Menos de, más o menos, me ha acercado a lo que viene a ser el siguiente nivel Yo a la gente veo que aquí no se lo va a pasar ni de broma Porque yo soy, obviamente, el que más talento tiene ¿Sabes? Es obvio, es obvio Porque, claro, además, el mapa lo ha hecho Fodkun Mi amigo, y claro, yo a mi amigo sé como... ¿Cómo hacen los mapas? Espacito Vale, aquí me veo que es capaz de poner un sensor Totrol Que va hasta confiado y te mata, ¿sabes? Dos mil años más tarde Vale, a ver, chicos, estoy aquí perdido en este laberinto Que, bueno, si dejo de shiftear encima me muero Y no sé muy bien hacia dónde tengo que ir Vale, me la voy a jugar a hacer este salto, eh ¡Ah! ¡Ah! Que está en la final ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Prueba tres Zona tres, preguntas y respuestas Venga, va, vamos a ver Responde correctamente ¡Ah! Fodkun en Discord es un zorro Un lobo, un protogen Un protogen ¡Ah! ¡Qué bueno! La palabra U es el número En la versión 1.19 ¿Qué bloque no se puede adquirir? Vale, Fodkun has tenido un error Porque con toque de shava puedes conseguirlo, cabrón El código binario usa los números Punto, punto, punto Cero y uno ¿Qué arma quita más la hacha? ¿Qué furro es el más guapo del todo el universo? Fodkun, Fodkun o Fodkun Buah, esta es muy difícil, eh Porque a ver, puede ser que sea Fodkun Pero es que claro, Fodkun también puede ser Y claro, Fodkun, Fodkun, ya está ¿Cuántos tics hay en un segundo de Minecraft? Buah, 10, ¿no? ¿Cuántos tics hay en un segundo de Minecraft? 20 ¡Vamos! ¡Qué bueno soy! Le ha adivinado a la primera, eh O sea, soy brutal O sea, que no he fallado ninguna Ninguna respuesta en todas las preguntas O sea, soy buenísimo 2 más 2 igual a Del público ¿Cómo dinde el público? ¿Qué coño es esta pregunta? ¿A domados igual a pescado? ¿Vayas o vayas? ¿Qué es esto? Es el pescado Qué rato, tonto ¿Cuántas capas de nieve se necesitan para hacer un bloque? ¿Steve tiene barba? Sí No ¿Qué bloque no genera luz? La matista ¿Qué? ¿Perdona? Es verdad Es verdad Soy retrasado ¿Cuántas lanas se necesitan para un banner? Son 6 3 Vamos ¿Cómo ves ¿Cómo ves El estado de un lobo domesticado? Quiero salir de aquí Viendo sus orejas Vale Yo lo sé Es viendo su cola ¡Buah! Perfecto Hemos llegado a la final No me he muerto en ninguna trampa Vamos a la zona 4 Parkour de colores Recuerda esto Naranja malo Rojo es checkpoint Verde no hace nada O sea, naranja es malo ¡Qué guapo! Foxconn O sea El rojo te hace checkpoint ¿No? ¿Era? Pero Vamos a ver Vale Se acaba de caer alguien ¡Hostias! Ah, vale El rojo es checkpoint ¡Quita! ¡Quítate! ¡Quítate! Que vas a tirar Bueno, Foxconn No, Foxconn aquí Ha tenido una drogada Máxima 51 Vale, azul se puede tocar Ah, sí Zona 5 caída Tío 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 ¡Vámonos! ¡Go! Vale, ¿ahora qué? Ah, tengo que pisar esta placa ¿No? ¡Uy, qué buena James! ¡Eh! ¿Qué es esto? GG al ganador Eso es todo Lo hice en un día Bro Hice Hice Hecho por el furro Foxconn Nah, tío Pues es un mapa bastante tron La verdad Oye, está guay lo de los colores Me ha parecido muy guay O sea, eso de que pisas el naranja Te mate El rojo checkpoint O sea, está guapo, ¿eh? Comentar ahora mismo Ahora mismo ¿Creéis que me lo voy a pasar La primera otra? ¿Ahora mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y darle like y suscribirse A la campanita Venga Venga Que lo hago Que lo haga la primera 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 No, tío ¿Por qué? ¿Por qué es tan raro este dropper, tío? Yo antes los droppers los hacía la primera Con un bloque O medio bloque de agua Yo caía siempre en el agua Y ahora aquí pues como que Como que no Que no caigo No caigo Ya está Me voy Me voy Cero el maíz Ya Yo antes los dropperos